En la frontera de mi país Muy pegadito junto al Brasil Muita saudade y manteareco De los amigos que tengo allí El castellano y su portugués Va misturado con guaraní El trilingüismo le sabe bien Mujer, garota, cuñata y Pedro, Juan, caballero Quiero que el viento me lleve a ti Desde muy lejos yo te recuerdo Soy forastero que allí viví Es la terraza del Paraguay Corazón mismo de la mambaí Frontera seca, Peoyecua Ciudad de Hermosa o Pedro, Juan Muchas historias oí de ti De acierto pa' iba añetete Nao es verdad, yo lo sé muy bien Por eso canto este puraje Abanderado de ese lugar Sé tricolor, Peinamopua Con fuerte voz hoy quiero cantar Comprimentando a Pedro, Juan Pedro, Juan, caballero Quiero que el viento me lleve a ti Desde muy lejos yo te recuerdo Soy forastero que allí viví Es la terraza del Paraguay Corazón mismo de la mambaí Frontera seca, Peoyecua Ciudad de Hermosa o Pedro, Juan Soy testimonio de ese lugar Frontera seca, mi Pedro, Juan El trilingüismo le sabe bien